Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en Dando y Dando. Hoy es viernes 19 de julio y seguramente a esta hora, sobre todo la juventud, la juventud de todas las edades, está pensando qué hacer para iniciar y continuar este fin de semana. Pues les tenemos una excelente noticia, nosotros vamos a dedicar este programa de hoy al cine, al buen cine, al cine nacional. Vamos a ver qué se ha adelantado en esa materia y para ello contamos aquí en el estudio con la presencia de uno de los directores más exitosos de nuestra cinematografía. Tiene ahora una película en cartelera que, bueno, que está dando mucho de qué hablar. Se avizoran premios nacionales, ya tiene, y premios internacionales para esta película que ustedes pueden ver el día de hoy en la buena parte de los cines nacionales, que se llama Azú, es una historia que vamos a comentar más adelante. De entrada le damos las gracias a Luis Alberto Lamata por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo va la película? Mira, muy bien. De hecho, te diría que el gran premio siempre es la respuesta del público. Y afortunadamente hemos tenido un boca a boca extraordinario, la gente que ve la película es la primera en recomendarla, y esa es la mayor satisfacción. Sí, así ya vamos a conversar con Luis Alberto, es cierto, uno va a comprar las entradas y ya a esta hora a veces no consigue para ver esta película en los cines nacionales. Como les decía, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cosas hermosas, de lo que ha sido esta carrera reciente, en los últimos años del cine nacional. Hemos visto cosas que no veíamos antes, estrenos de más de 10, 12, creo que va por 15 películas este año, 17, me dijo. No, mira, este año aspiramos a estrenar 30 películas, eso sería de verdad una cifra nunca vista en nuestra industria. Nunca vista en nuestra industria, pero nos prepararon un micro con algunas de las películas que hay en el cine y las películas que ha hecho Luis Alberto Lamata. 100 producciones cinematográficas en 6 años. Un total de 600 millones de bolívares invertidos. Se acabó la larga espera. Son y serán los hispanoamericanos quienes asuman su papel en la historia. Inglaterra hablará de tú a tú con Colombia. Lo dije hace rato. Llegó la hora de América. Ese camino es demasiado largo. ¡Mira, anda, es un hereje! He consagrado mi vida a luchar por la libertad. A luchar contra la monarquía. ¡Ah! ¡Mira, anda, es un hereje! ¡Mira, ee, es un hereje! ¡Atene la posición, vamos! ¡Es que no conocen aún a Miranda! ¡Abran el nombre de Dios y del WEB! ¡No soy bobes! ¡Soy la lengua del rey, pero también del Padre Dios! ¡Mira,mund! ¡Los blancos, carajos! ¡Daita, Bovis! ¿Hasta dónde llega tu venganza? Consígueme la sangre para la libertad. ¡Libertad para acá! ¡Libertad para vivir como animales! ¡Dos chonanquín de Azú llevará a ser libre! ¡Dioses que gritan libertad! ¡Azú es libertad! La Villa del Cine. Revolucionando el séptimo arte venezolano. Bueno, allí veíamos las imágenes de la más reciente película. Quienes son amantes del cine, del cine nacional, pues ya conocen el nombre de Luis Alberto Lamata. Ha tenido, recordamos alguna, desnudo con naranja, que nos hace recordar a nuestra querida compañera periodista y actriz Lourdes. Fue la protagonista, Jericó, que fue una de las más conocidas. ¿Eso fue en qué año, Jericó? Mira, Jericó se estrenó en el año 90, ya hace un tiempito. Ya hace un tiempito. Y bueno, tiene ahora en cartelera esta película, pero también es el director de Bolívar el Hombre en las dificultades, que se va a estrenar próximamente. Sí, sí, probablemente se estrene este mismo mes. A veces pasan años y uno no tiene la oportunidad de estrenar una película y, por distintas circunstancias, aquí se me juntaron dos estrenos. Dos estrenos. Una que fue muy rápido y otra que el proceso fue un poquito más complejo. Y lo cierto es que están las dos listas para el mismo mes. Bueno, mira, Luis Alberto, vamos a ofrecerle, a brindarles a los usuarios, pues, la visión tuya como director de las dos películas. De Azú, que es la que está en cartelera, que, bueno, es una historia, que es una historia bastante común en el sentido de que se ha contado de distintas maneras, varias veces en distintos escenarios. Que es la opresión sobre la raza negra y la lucha, en este caso, de una mujer, que es Azú, por conquistar la libertad. Pero a ti como director, ¿qué te dice ese cine? ¿Por qué crees tú que está llegando tan de cerca a los venezolanos y a las venezolanas en este momento? Mira, yo siento que lo fundamental aquí es que los venezolanos queremos vernos en pantalla. Yo creo que eso es la esencia de todo. Y queremos vernos, además, desde distintos ángulos. Tú te encuentras hoy en día en la cartelera que hay películas venezolanas que son comedias románticas, otras que son de acción, otras que tienen que ver con drama, es decir, es una mirada, siento yo, bastante plural y eso lo hace interesante en términos de tema. Y sin embargo, además, todas están funcionando. Hoy en día en cartelera hay incluso hasta un documental y todas tienen una respuesta de público bastante interesante. Hay una película de terror venezolana. Hay una película de terror, La Casa del Fin de los Tiempos, muy buena, excelente, además está haciendo, digamos que tiene una respuesta de público también extraordinaria. Es decir, aquí lo interesante es que de alguna manera los cineastas no están defraudando a ese público. Que de alguna manera no se trata solo de un problema de cantidad, de que estemos estrenando más películas. Siento que estamos haciendo mejores películas también. ¿Y a qué se debe? Mira, yo siento que tiene mucho que ver con el oficio, es decir, en la medida que se hacen películas, en la medida que tú tienes la oportunidad de carearte contra un público, pues estás obligado a hacerlo mejor cada vez. Y obviamente además hay una generación, una generación joven, mucho más preparada, con un piso audiovisual incluso mucho más sólido que el que tuvo mi generación, y que tiene, digamos, una serie de propuestas que evidentemente son muy, muy interesantes. Vamos a hablar primero de Azul, porque después entramos en el tema del cine nacional, lo que ha pasado, cómo se viene consolidando esa industria. Primero quisiera que habláramos de la película, porque tiene algunas características particulares. Por ejemplo, la actriz, es una joven que entiendo no era actriz, y ustedes consiguieron en el traslado en el tren, ¿no? Sí, yo a veces le digo a ella que ella es la chica del metro, porque así fue como apareció, es decir, no encontrábamos una actriz que encarnara al personaje de Azul, era un personaje complejo. Entre otras cosas, es un personaje que prácticamente no se ha hecho en el cine venezolano. La esclavitud es una etapa de nuestra historia, que muchas veces pasamos como por encima, y estamos hablando de casi 300 y tantos años de esclavitud en el país, que no se cuentan, o que se cuentan mal. Entonces, teníamos el reto de decir, bueno, hagamos probablemente lo que es la primera película venezolana que seriamente toca este tema. No aparecía la actriz por ningún lado, nuestro jefe de casting, Luis Castillo, buscaba y buscaba, estaba desesperado, y me cuenta que un día en el metro la vio caminando y se acercó a Flora. Flora era una aspirante a modelo en ese momento, una chica estudiante. No tenía, digamos, la experiencia actual todavía, pero tenía el talento. Y siempre yo remato esta historia contando que sí, es la chica del metro, pero es que estuvimos trabajando un año con ella, ensayando, revisando el guión, improvisando, es decir, un trabajo previo muy importante, que es lo que está en la película. O sea, no fue un gesto improvisado. Flora lo que consigue en pantalla lo consigue por el enorme talento que tiene, que obviamente es la gran sorpresa de la película. ¿Tú cómo la calificas? Una película hermosa, ¿cómo la calificas? Mira, es mi séptimo largometraje y por supuesto a todos los quiero mucho, pero por eso tengo un cariño muy especial. Siento que es una película además que consigue del público un afecto y una mirada entrañable como pocas veces he logrado en el cine. Muchas veces hay películas mías que intencionalmente son duras o complejas o tratan temas de la realidad que no son, si tú quieres, fáciles de ofrecérselos al gran público como una película, Taita Bowers, por ejemplo, que es una película relativamente compleja porque así la sentía. Azul, en cambio, siento que es una película en ese sentido mucho más cerca del público y lo estamos sintiendo. Y parte de esa magia, por supuesto, está en la actuación de Flora, está en la actuación de Don Pedro Durán, que hace un personaje extraordinario, Yanga, personaje por el cual además ganó un premio en el Festival de Mérida, Hubert Bielma, que está muy bien también en su personaje, haciendo Don Manuel un hacendado cruel y obsesionado con Azul. Es decir, creo que es una película donde se vio una magia muy especial como pocas veces he tenido la oportunidad de ver haciendo cine y televisión. El hecho de contar la historia venezolana a lo venezolano, porque hiciste Miranda, hiciste Taita Bowers, ahora Bolívar, el hombre de las dificultades, Azul también recoge parte de la historia nacional. ¿Qué significado tiene para ti como cineasta y qué significado crees tú que tiene para esta Venezuela vibrante que tenemos hoy día? Que nos veamos hacia atrás y que podamos contarlo con nuestras propias herramientas, con nuestros propios códigos, nuestros propios lenguajes. Mira, yo siento que muchas veces los venezolanos no vemos por el retrovisor. Y cuando tú quieres avanzar, cuando tú quieres ir hacia adelante, de vez en cuando tienes que echar una mirada a ver qué es lo que ocurre atrás. Yo creo que no es una mirada ociosa. O sea, ver el pasado por el pasado mismo no tendría ningún sentido. Pero sin pasado no hay futuro. Es decir, si uno quiere imaginar un país distinto, si uno quiere imaginar un país que sea capaz de superar lo que han sido, digamos, las distintas tragedias del pueblo venezolano a lo largo de su historia, pues tenemos que conocerlas. Tenemos que conocerlas en sus tragedias, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus hallazgos importantes. Pero a mí siempre me seduce la idea de pasearme por ese pasado, porque ese pasado me cuenta de mi presente. Y me cuenta de mi presente para que yo pueda planificar un futuro y soñar un futuro. Cuando he tenido la oportunidad de hacer cine histórico, siempre me planteo, bueno, esto es relevante para el venezolano de hoy día, esto es relevante para el espectador promedio que quiere ir a ver una película, que fundamentalmente además quiere entretenerse, y eso es válido. Pero a mí me gusta el cine, que no solamente es capaz de entretenerme, sino que de repente me plantea algún tipo de reto distinto y algún tipo de desafío diferente. Y eso es lo que de alguna manera tratamos de hacer en ASU. Contar una historia que pocas veces se ha contado en Venezuela, que es la historia de lo que era ser una joven esclava en 1780, pero que tuviera que ver con la Venezuela de hoy en día en la medida, que es una historia que tiene que ver con la dignidad, con la libertad, con el derecho a vivir y morir dignamente. Mira, Luis Alberto, me voy a tomar una licencia aquí, voy a hablarle al director del programa y al equipo de producción, es que veo que tiene imágenes de ASU, imágenes de Miranda Regresa, imágenes de Zamora Tierra y Hombres de Libertad. Vamos a ponerlas en pantalla para que ya se vaya de una vez acostumbrando quienes nos están viendo y nos están escuchando a las imágenes que van a ver en el cine. Mientras yo converso aquí con Luis Alberto, vamos a ver esas imágenes, porque, bueno, particularmente nos llena de orgullo que se esté desarrollando toda esa industria del cine nacional de la que ya vamos a hablar. Pero es que primero quiero que me hables de Bolívar, el hombre de las dificultades. Esa es la película venezolana que engrana la serie Libertadores, esta Bolívar, el hombre de las dificultades. Sí, es decir, es una idea que se origina en televisión española a través de una productora de ese país. Ellos buscan el apoyo de algunos productores venezolanos, entre ellos Altos, pero sobre todo la Villa del Cine hace suyo ese proyecto, lo convierte, digamos, en algo muy, muy importante. Y llegamos a este rodaje a final del año pasado, en diciembre, produciendo una película muy compleja que, sin embargo, se hace en un tiempo, yo te diría que muy corto, en la medida que aquí se incorporaron cientos de profesionales. Yo pocas veces en mi vida he trabajado en una película donde tanta gente aporte creativamente y en tal cantidad de sitios. Es decir, Bolívar... Que es una producción inmensa, ¿no? Sí. Vamos a ver una batalla naval. Bolívar tiene incluso eso, hasta un combate naval donde tuvimos el apoyo de la Armada Venezolana. Es una película donde buena parte del rodaje se realizó en la ciudad de Trinidad, en Cuba y en Puerto Cabello, en Venezuela, pero los efectos especiales se hicieron en Buenos Aires, lo que es el sonido se hizo en Madrid, lo que es la primera copia 35 en Barcelona, España. Es decir, es una película que recorrió buena parte del mundo recogiendo distintas creatividades y que dispuso, además de unas ganas y de un entusiasmo de parte de toda esa gente, que es impresionante. Claro, eso se hace también porque es un proyecto entre esos países. Sí, esa serie... Se puede hacer por esa razón, pues. Entre otras cosas. Pero vamos a explicar lo que es la serie Libertadores. Habría que explicar que la serie Libertadores es básicamente largometraje donde cada país de Sudamérica cuenta la historia de su proceso fundamental. México hizo su película, Argentina, por supuesto, hizo San Martín, en Cuba con toda la historia de Martín, pero con una condición. La idea era no contar toda la historia del personaje, sino ceñirse a un episodio particular. Y nosotros escogimos para Bolívar un momento muy poco conocido del Libertador. De hecho, Venezuela prácticamente no sale en la película sino al final. Hablamos de un Bolívar exilado, de un Bolívar en Jamaica, de un Bolívar en Haití, de un Bolívar que ha conocido de alguna manera el triunfo, pero que en ese momento está contra la pared y sin embargo es capaz de levantar otra vez esa revolución prácticamente de la nada. Es una película que pienso yo va a ser polémica en algunos casos. Yo pongo de ejemplo siempre esta escena porque como está el comienzo de la película no estoy contando el final, pero la verdad es que arrancamos la película en un momento donde Bolívar piensa seriamente en el suicidio. Es un Bolívar que en algún momento se lleva la pistola a la sien, lo que era un gesto muy de la época, muy del siglo XIX. Él sentía que su honor estaba en juego y que tal vez esa era la salida. Bolívar sugiere esto en algunas cartas. ¿Eso es un dato histórico recreado o una recreación completa? Sí lo es en la medida que Bolívar lo sugiere en cartas. Sobre todo esta película está basada en las cartas de Bolívar y todo lo que tú ves en la película está inspirada en hechos reales. Pero obviamente esas cartas nos inducen a nosotros a recrear escenas que como tal no están documentadas. Es decir, ese gesto de Bolívar obviamente es un gesto íntimo que nadie pudo ver. Nosotros a partir de esas cartas creamos unas escenas que Roque Valero además interpreta de una manera magistral. Realmente Roque se metió ese personaje en los huesos, en la sangre y va a entregar un Bolívar que yo estoy seguro va a sorprender a mucha gente. Tuvo que estudiar mucho, ¿no? Estuve mirando por ahí que tuvo que estudiar esgrima y otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que se salvó fue de montar a caballo porque extrañamente este Bolívar no monta a caballo en ningún momento. Y eso fue lo primero que me dijo Roque cuando hablé con él para el papel. Me dijo, oye, pero yo no sé montar a caballo porque esa es tal vez la imagen que tenemos de Bolívar. Este es un Bolívar de a pie. Este es un Bolívar, digamos, mucho más complejo que el que uno pueda creer. Es un Bolívar muy lejos del bronce, que se merece Bolívar sin duda, pero sobre todo un Bolívar humano. En ese momento se reconstruye, pues, como ser humano. Sí, sí, sobre todo si pensamos en que la película comienza en ese punto tan bajo donde estás poniendo en duda la razón de tu existencia, que te sientes derrotado. En ese momento ha caído la Segunda República. No tiene aliados, no tiene ni siquiera con qué comerlo. Están votando de la pensión porque no paga la pensión. Todo eso es histórico. Y ese Bolívar que aparentemente ya como que agotó todos los recursos, el que ha sido además el hombre más rico de América en algún momento, pero que se lo ha jugado todo en la revolución y lo ha perdido, es capaz de creer en él, es capaz de rectificar, es capaz de darse cuenta que la revolución ha cometido en ese momento la Segunda República errores graves al no saber atender, digamos, lo que los pardos, los esclavos se planteaban como un cambio necesario y ese Bolívar que termina ese año, puesto que nosotros contamos la historia de Bolívar de mayo de 1815 a mayo de 1816, ese Bolívar que termina la película es un Bolívar muy diferente. Es un Bolívar, y tampoco me importa contar el final porque además es histórico, Bolívar al llegar a Venezuela de su exilio en Jamaica y en Haití, lo primero que hace es declarar la libertad de los esclavos y declarar además la libertad absoluta. Lamentablemente por las complejidades de la historia venezolana, y es un poco casi que la invitación de la película, esa libertad no va a llegar sino en 1854. A pesar de todos los esfuerzos de Bolívar, la oligarquía siempre le echó para atrás la liberación definitiva de la esclavitud. ¿Qué es para ti Bolívar como personaje? Mira, es un personaje absolutamente fascinante. Yo te confieso que cuando comencé a hacer cine, que tenía que ver con la historia, siempre me planteé más bien la historia de seres anónimos. Es decir, el caso de Jericó, el caso de Azú, el caso de Desnudo con Naranja, que son personajes, digamos, no reconocidos, pero que de alguna manera me permitían contar la historia de los individuos comunes y corrientes y que vivían en esos momentos excepcionales. Pero si a uno le ofrecen, digamos, hacer la vida de Miranda, por ejemplo, o la vida de Bolívar, son personajes que obviamente me atrapan. Y Bolívar es un personaje que en la medida que te acercas a él, que lo veas además con una luz humana, que como digo yo, se lo quitas a las palomas, que no le caiga tanto excremento de palomas, que sea de verdad, ese Bolívar de verdad es un hombre extraordinario. Ese Bolívar que contamos de Jamaica y Haití, que es capaz incluso de cometer errores, pero darse cuenta que los comete y que está dispuesto a cambiar, a decir, espérate, este no es el camino, esto fue lo que hicimos mal, ahora tenemos que hacerlo bien. Ese Bolívar a mí me interesa mucho. ¿Crees que es una referencia necesaria para los venezolanos? Bolívar es nuestro, nació aquí, fue el libertador de América, pero nació aquí en Venezuela. ¿Crees que es un referente importante para la construcción del futuro, de la patria, de la educación de los muchachos, tener a Bolívar tan presente como lo tenemos hoy día? Porque hubo una época en la historia nuestra donde no era tan presente, por ejemplo no se hacían tantas películas sobre el tema histórico. ¿Tú crees que eso es necesario? Mira, yo pienso que sí. Yo soy de los que celebra la enorme variedad del cine venezolano de todo punto de vista. Pero sí creo que una parte de ese cine debería ocuparse siempre de contarnos, de contarnos en el tiempo, de contar cuál ha sido nuestra vida y nuestros procesos a lo largo de la historia. Bolívar yo creo que es un personaje inagotable, es decir, de hecho nosotros lo que contamos es prácticamente un año en la vida del libertador. Y como digo, en la medida que tú lo ves de carne y hueso, en la medida que deja de ser simplemente una especie de figura armoria fija en el tiempo, sino que lo ves vivo, ese Bolívar vivo, es muy, muy, muy interesante. Bueno mira, vamos a hacer un corte, vamos a seguir hablando con Luis Alberto Lamata, al regreso vamos a hablar de esa industria del cine que se ha consolidado, no sé si se puede llamar industria, pero ese cine venezolano, ese qué hacer del cine nacional que se ha venido consolidando, que se ha fortalecido, que tiene los resultados que tiene en este momento, a qué OEDS, quiénes están trabajando allí, cuál es la visión a futuro, qué podemos aportar, bueno todos esos temas con Luis Alberto Lamata, aquí en Dando y Dando, al regreso a la pausa. El canal de todos los venezolanos. La patria está en marcha hacia la igualdad y el vivir bien el socialismo. Banco Bicentenario, en marcha. ¡Más un gran 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 ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Al tranquilidad es duro! Yo llamo a la unión del pueblo, del gran polo patriótico, de las fuerzas revolucionarias, del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores, a que nos preparemos para una gran victoria el 8 de diciembre y garantizar la paz, la estabilidad y el derecho a la prosperidad. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Felicitaciones por tu película Su! Me encantó la parte de fotografía de la película, sin embargo siento que le faltó un poco más de diálogo o profundidad en el diálogo y creo que ahí pudiste haberle sacado un poquito más provecho, entonces no sé si eso tiene alguna explicación o realmente la finalidad era esa. Gracias y que sigas cosechando éxitos. Me gustaría saber si después de esta película Azul hay otras que continúan con estas historias que han sido de beneplácito y han sido interesantes para todos aquellos que ignoraban de estas existencias, estos quilombos o cumbes como se llamaban, de la historia de los afrodescendientes. Quisiera preguntar al director en qué se inspiró para realizar la película Azul. Director, ¿qué cree usted que le falta en este momento al cine venezolano para que siga mejorando como está? A yo a Luis Alberto Lamata le preguntaría que por qué no hace una película acerca de la revolución bolivariana, de este momento tan importante, histórico, creo que el cine no ha abordado mucho en relación a la revolución y me gustaría que él tocara este tema. ¿Qué es el guión? Bueno, faltó un cuestionario, ¿no? Bueno, responde ahí. Bueno, vamos a tratar de responder todo. Mira, más diálogo no, a mí me encanta Azul como está de diálogo. De hecho, parte del encanto del personaje es que no habla español. Mira, el guión es un guión colectivo, trabajamos muchas personas, desde José Antonio Varela, Darío Soto, que fue fundamental en la versión final, Carlos Tavares, Edgar Narváez, es decir, fue la idea original de Patricia Kaiser. Es decir, como pocos trabajos en mi vida, hubo, digamos, un esfuerzo colectivo por hacerlo. Fue gerente de programación de este canal Patricia Kaiser y José Antonio Varela fue vicepresidente de contenidos de BTV. Sí. En cualquier caso, mira, a la chica que le gustó muchísimo la película, pero que quiere más diálogo, yo de verdad no estoy de acuerdo con ella. Pero eso son cosas de la opinión, pero fíjate que... Que prive la imagen, pues. Claro, hay otros que te preguntan qué le falta al cine nacional, harías una película sobre la revolución bolivariana. Mira, yo creo que el cine venezolano en este momento lo importante es mantener esa continuidad. Yo no sé si el año que viene se podrán estrenar otra vez 30 películas, tal vez no, tal vez la cosa se estabilice en otras cifras. Pero en la medida que tú trabajas, en la medida que tenemos nuevos cineastas ejerciendo el oficio, mejor lo van a hacer. A lo que no podemos renunciar los venezolanos, de ninguna manera, es a tener una imagen audiovisual propia. Y cuando digo imagen audiovisual me refiero no solamente al cine, sino también a la televisión. Es decir, yo creo que es muy importante, que es fundamental que los venezolanos por las distintas vías podamos encontrarnos en esas historias que se cuentan, tanto en la pantalla grande como en la pequeña pantalla. Yo soy de los que de alguna manera quiere también que en nuestra televisión haya un drama hecho aquí, bien hecho, y que de alguna manera le dé respuesta a lo que los venezolanos queremos ver de nuestro país. Dos preguntas para cerrar. Ya nos quedan poquísimos minutos porque tenemos una sorpresa. Va a estar con nosotros el ministro del Poder Popular para las Industrias, Ricardo Menéndez, con información importante dentro de poquitos minutos. Pero dos preguntas. Una la hizo una de las usuarias, haría Luis Alberto, una película sobre lo que ha pasado en Venezuela en estos 14 años, sobre Hugo Chávez como personaje, lo que ha sucedido en el país. Esa es una buena pregunta que hacen los usuarios. Y la otra, ¿cómo ha vestido el país? ¿Cómo ha vestido a esta Venezuela hoy, 19 de julio de 2013? Mira, yo creo que ambas preguntas de alguna manera se convierten en una sola. Yo creo que hemos vivido 14 años muy importantes, 14 años de cambios muy importantes, de conflictos enormes, pero al fin y al cabo la historia es conflicto, al fin y al cabo el cambio es siempre conflicto. Y eso lo hace unos años muy interesantes. Si quisiera hacer una película sobre esta época, por supuesto que sí. O sea, yo creo que son años turbulentos que vale la pena contar. Que hay muchas maneras de contarlo. Que en la medida que pasa el tiempo tal vez hay cosas que se afinan y se ven de una manera distinta a como se veían en algún lugar. Un dirigente chino, Zhou Enlai, alguna vez le preguntaron sobre la Revolución Francesa y le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa. Y él en el año 1950 dijo, todavía eso está muy cerca para que yo pueda opinar. Yo no lo creo así. A mí me encantaría opinar de cosas que están ocurriendo en este momento y seguramente tendré la oportunidad de hacer una película sobre la Venezuela que ha vivido. Y seguramente tendremos una oportunidad de hablar más en profundidad con Luis Alberto Lamata sobre lo que ha ocurrido en el cine. Ese encuentro de creadores, de saberes, de historias, de verdad que hay de todo en lo que se ha producido este año. Cosas muy buenas, nos despedimos de verdad con la promesa de que vamos a tener otra conversación así próximamente. Y los invitamos a que vayan al cine hoy, ahorita, corriendo, váyanse. En vez de meterse en la cola, váyanse al cine, vean a su, ¿cómo se llama la de misterio que actúa Rudy Rodríguez? Eh, la casa del fin de los tiempos. La casa del fin de los tiempos. O esclavo de Dios. O esclavo de Dios también. O nena, salúdame al Diego. Exacto, son cuatro, soy yo la que estoy desactualizada. Bueno, muchísimas gracias Luis Alberto. Vamos a un corte muy rapidito. Al regreso el ministro Ricardo Menéndez estará aquí con nosotros.